¿Cómo decirle a mi pareja lo que siento sin provocar una pelea? Cuando algo que nuestra pareja hizo o dijo nos molesta, es muy común que al expresar nuestra molestia, no se tome de la forma que lo esperábamos. En vez de eso, se convierte en una discusión, donde las emociones y a veces hasta los insultos están a flor de piel. ¿Cómo le hago entonces para poder comunicarme con mi pareja sin que se lo tome a mal? ¿Cómo le hago entonces para poder comunicarme con mi pareja? Mis chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Qué gusto que estén una vez más por aquí. Si ya son parte de la comunidad, gracias por estar suscritos. Y si no me presento, yo soy Andrea, soy coach en desarrollo personal y relaciones de pareja. El día de hoy hablaremos acerca de cómo podemos argumentar con nuestra pareja acerca de una situación que nos molestó. Y queremos expresarlo con la intención de que no se convierta en un problema. Y por supuesto que esa situación no se vuelva a presentar. Cuando esto sucede es muy común que lo que queremos decir al momento de salir de nuestra boca, no siempre las palabras que utilizamos son tomadas de la forma que nosotros queríamos. Y eso es muy lógico, porque como dicen, cada cabeza es un mundo. Lo que quiere decir que siempre, cada cosa que digamos o hagamos, cada persona lo va a tomar de una manera muy diferente a nosotros. Es como ese trending que salió hace tiempo en redes sociales, donde te enseñaban una fotografía de un vestido y que algunas personas lo veían de color verde, otras de color azul y había quienes hasta morado. Es exactamente el mismo caso. Hay veces que puede que yo haga cosas que parecen buenas a mi percepción y mi pareja, por ejemplo, puede que no dude que es totalmente incorrecto hacerlo. Y estas discusiones normalmente, si no tenemos la mente abierta para entender que somos personas muy diferentes, se puede tornar en un remolino sin fin. Porque siempre vas a tratar de hacer entender a la otra persona tu punto de vista y regresas al mismo lugar, donde ninguno de los dos entiende. ¿Qué hacemos entonces cuando esto sucede? ¿Cómo nos damos a entender sin llegar a una pelea? Bueno, pongan mucha atención porque les voy a dar seis pasos a seguir cuando vamos a tener una discusión que es súper importante, que los tomemos en cuenta para que no se complique la situación. Número uno, tienes que ver si tu pareja se encuentra receptiva en ese momento. ¿Qué es ser receptivo? Bueno, que tu pareja esté tranquila, con una actitud de escuchar, de solucionar. Porque así tú le des los mejores argumentos y los más lógicos. Aunque lo digas bonito, si tu pareja no se encuentra receptiva en ese momento, o sea, sin actitud de escuchar ni solucionar, no te va a servir nada de lo que digas. Lo mejor es que le pidas que se organicen para tener otro momento que no sea ese, para que puedan hablar de estos asuntos cuando ya estén más tranquilas las aguas. Y así como una cita, agenda un espacio con tu pareja donde se sientan los dos cómodos, donde los dos se puedan expresar tranquilamente y tengan el tiempo y la atención suficiente para atender esa situación. Número dos, describe lo que te molesta de una forma muy clara y calmada. Muchas veces, sobre todo las mujeres, no sabemos ponerle nombre al sentimiento que tenemos y nos cuesta descubrir realmente qué es lo que nos pasa. Estoy de acuerdo en que es difícil hacer a un lado las emociones y hablar pensando solamente en lo que te disgustó. Trata de ser muy conciso y concreto e irte solamente a los puntos principales que quieres expresar. Y te recomiendo que cuando ya lo hayas expresado, termines con estas preguntas. ¿Tú qué opinas? ¿Qué podríamos mejorar? Número tres, no insistas en que te den una respuesta de inmediato. La mayoría de las veces cuando nos dicen algo que no nos gusta, vamos a reaccionar. Y mucho más si nos exigen en ese momento que respondamos. Sobre todo los hombres, a veces necesitan un poco más de tiempo para que sin presiones digieran o procesen lo que tú le dijiste y después darte una respuesta. Entiendo que es muy frustrante a veces no tener la respuesta de inmediato o que tu pareja no te conteste. Pero si tú ya expresaste tu sentir, dale oportunidad para que pienses las cosas. Y te aseguro que vas a obtener una respuesta mucho mejor de lo que esperabas a que si presionaste a que te contestara en ese momento. Tip número cuatro, negociar. Me dicen mucho las parejas, es que ¿cómo le hago para que entiendan? Y la verdad es que no se trata de hacerlo entender. Porque eso sí te va a frustrar muchísimo. Se trata de que, aunque no estén totalmente de acuerdo del por qué sucedió esa situación o ese problema, quién tuvo la culpa o quién empezó, dejen a un lado toda esa historia y se pregunten mejor ¿qué hacemos para que no nos vuelva a pasar? El abandonar la necesidad de encontrar un culpable es lo más maduro que pueden empezar a hacer juntos. Porque ve qué sirve encontrar al culpable si tu pareja seguirá sintiéndose mal por lo que pasó o la relación seguirá afectada. Lo importante nunca es saber quién se equivocó y quién ganó la pelea. Sino cómo le ayudo a mi pareja para que esto no vuelva a malinterpretarse. ¿Qué puedo hacer yo? Y claro, ¿qué va a poner mi pareja de su parte? Para esto te recomiendo muchísimo que empieces a proponer tú qué vas a hacer para solucionar el problema. Número 5 Sé abierto, directo y honesto. Tres palabras claves. Abierto a escuchar lo que las otras personas tienen que decirte y nunca juzgar sus emociones ni minimizarlas. Directo al decir concretamente lo que te molestó sin darle tantas vueltas. Y mucho menos agregarle comentarios que no van a aportar y que solamente lo haces por calar a tu pareja. Eso, evítalo. Sé lo más concreto y objetivo posible con lo que te molestó. Y muy honesto al decirle a tu pareja lo que esperas de ella. Y el último consejo es saber parar. Si ya han estado hablando por horas y no llegan a nada, hay que saber parar. O si sientes que a ti ya te está hirviendo la sangre o ya viste la cara roja de tu pareja del enojo, para. Es lo más sano. Porque si sigues insistiendo en hablar en ese momento las cosas, es mucho más probable que la situación se vaya a un grado mucho mayor y difícil de salir a que realmente se pongan de acuerdo en ese momento. Espera. Agéndale una cita para volverla a platicar. Y te recomiendo que pivotes tus ideas con un amigo, con tu mamá, con tus hermanos, con alguien de confianza. Mejor si es con un especialista. En terapia, por ejemplo. Antes de hablarlo de nuevo con tu pareja. Porque ellos pueden darte un punto de vista muy objetivo y sin estar del lado de nadie. No tenemos que decirle todo en el momento a nuestra pareja. Es mucho mejor tener un filtro y esperarnos al mejor momento para hablarlo. Si el problema, ya lo trataste de hablar y no fluyó, ya no lo hables. Anótalo si quieres para que no se te olvide en una libretita. Y luego lo ven en terapia o cuando se ve en ese momento para aclarar la situación. Yo entiendo que es lo más difícil guardárselo y no decirlo en el momento cuando lo sientes. Pero te aseguro que los beneficios son mucho más si tomas el control de ti y paras. Los dos tienen la responsabilidad de parar cuando las cosas se ponen difíciles. Pero si tu pareja ves que no se baja del barco, hazlo tú. Tú para. Tú pídele que se detengan y que dejen la conversación para otro momento. Por el bienestar de los dos. Es importante, ahora que tenemos estos consejos, hacer énfasis en que para que funcionen se necesita la participación de los dos. O sea, que los dos tengan esta actitud de aprendizaje y de mejora. Que los dos quieran solucionar las cosas. Que ambos estén abiertos a aprender y a desaprender hábitos. Que tengan esa voluntad y esa humildad de aceptar lo que hay que mejorar de cada quien. Y sobre todo, tomar acción para lograrlo. Una sola persona no puede salvar la relación. Si tú aplicas estos pasos, pero tu pareja no, es casi seguro que no se resuelva nada y sigan en el mismo patrón. Así que mis chicos y chicas ya lo saben. Pongan en práctica estos seis consejitos a la hora de discutir. Cuéntenme cómo les va con estos consejos que les di. Si los aplicaron, ¿les funcionó o no les funcionó? ¿Creen que hay otras herramientas que nos pudieran ayudar? Me encantaría que nos lo compartieran en los comentarios abajo del video. Y chicos, recuerden que cada semana tenemos videos como este. Así que si no están suscritos, suscríbanse porque hay muchos temas acerca de relaciones de pareja y desarrollo personal que estoy segura que te pueden ayudar. También estoy súper feliz porque hemos tenido muchos pacientes felices con las sesiones de consulta privada, ya sea presencial o en vía virtual, si no te encuentras en México. Podemos tener esta sesión totalmente privada donde voy a analizar tu situación y voy a llevarte paso por paso a conseguir eso que estás buscando y sobre todo tu paz interior. Escríbeme un mensaje por Instagram si te interesa. Chicos, pues me despido. Espero que tengan un día excelente. Los espero en el siguiente video. Saben que los quiero y les mando muchos besos y la mejor vibra siempre. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!